Buenas, despertar un poquito que ya habéis comido cocido. Vamos a despertar, vamos a empezar las charlas y la próxima charla la va a dar Ángel Rodríguez el futuro del SEO si la SIA nos deja. Ángel Rodríguez es maker digital, crea proyectos online e intenta ganar dinero con ellos como la herramienta Suite SEO Kiwosan y Sabandiger Club y él mismo nos dice que es dueño de su tiempo, hace lo que disfruta y disfruta lo que hace. Un aplauso para Ángel. Bueno, primero de todo, cómo están las máquinas, clásico, con el cocido bien, pero bueno, la charla es de 10 minutos, voy a intentar hacerla rápida y condensa para que no os dé tiempo a dormiros, ya luego la de Rubén Alonso si queréis. El futuro del SEO si la IA nos deja, vamos a ver un poco recorrido, como decía en la charla en la descripción, de cómo está afectando la IA al SEO y qué podemos hacer para seguir la lucha por alcanzar los primeros puestos de Google. Ahora sí. Vamos a hacerlo en tres puntos, pues el impacto de la IA lo primero, luego veremos el futuro del SEO, cómo está la cosa y luego lo más importante, el qué hacer, para poder seguir ahí luchando. De aquí creo que faltaba una, pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de esto? Pues soy Ángel Rodríguez, como bien ha dicho, me dedico al SEO desde hace varios años, tengo una herramienta SEO que es Kiwosan.com con la que estoy también yo metido en la lucha y me afecta en mi día a día y en la que también me he metido con el tema de la IA y he visto que el impacto de la inteligencia artificial pues está siendo a muy grandes pasos, agigantados, como estáis viendo. Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis a GPT o habéis usado alguna herramienta de generación de contenido, imágenes o habéis escuchado hablar de ella, ¿no? Prácticamente todos. O sea, nosotros somos la gente que está en el día a día con ello y es normal que lo conozcamos, pero poco a poco lo va a conocer todo el mundo y el día de mañana todo el mundo va a usar IA. Aquí se puede la gráfica, básicamente, que ChatGPT, que es la más conocida, pues tiene 1.800 millones de usuarios en un año. O sea, para pasar el mes da. Y si os vais a todo el ecosistema, pues tenéis cientos de aplicaciones con IA para lo que queráis. Aquí en nuestro sector hablamos de marketing. Hay ciertas que son mucho mejores que otras, evidentemente, como podéis observar, pero hay para creación de texto, de audio, de vídeo, de imagen, de todo lo que se le ocurra. Existen herramientas y existirán más y más y en el día a día en el futuro probablemente todo el mundo use IA en su día a día, sí o sí. Y como ha dicho muy bien antes Clara, la IA no te va a quitar el trabajo, sino que una persona que use IA es la que te va a quitar el trabajo. Aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones, hay muchas. Entonces, el futuro del SEO, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, cuando hablamos de SEO se hablan de muchas cosas, puede ser SEO para Amazon, para YouTube, para tal, pero en nuestro caso la mayoría entiendo que será para Google. Y el amigo Google es como un poco el referente, el que hace las cosas y el resto de gente va viendo lo que hace o se lo copia o lo imita o lo que sea. Entonces, pues vamos a hablar hoy de cómo hacer este SEO para Google. ¿Y qué es lo que va a hacer Google? Bueno, Google, los cambios de algoritmos famosos de Google, que ya sabréis. Es, hace unos cuantos años, era, hacía uno cada no sé cuántos años y lo llamaba Panda, lo llamaba Penguin y le ponía nombres bonitos. Ahora hace uno todos los meses y ya le ponen el nombre del mes y que te vayan dando, ¿no? Y que te buscate la vida. Y esto va a seguir avanzando porque gracias a la IA, entre otras cosas, puede analizar muchísima vez más información, hacer más cambios de algoritmo y con todo lo que eso supone. El siguiente gran paso de Google, que es ya lo que empieza a nosotros a meternos en materia, es Google SGE, Search Generative Experience, que es la experiencia de búsqueda generativa. Ahí abajo podéis, tenéis el enlace, Labs with Google, que es la versión beta de lo que está por venir de Google. No está todavía abierto para todo el mundo, pero puedes solicitarlo y puedes verlo. ¿Qué es esto? Si habéis visto ChatGPT, los que lo conocéis, es un chatbot en el que tú le hablas y te responde en tiempo real y te responde a todo y puedes guiarlo y puedes saber todo el conocimiento de internet, supuestamente, al momento. Google va a coger su chatbot que se llama Google Bart, su inteligencia artificial, y la va a meter en las SERPs. O sea, las SERPs, las famosas SERPs que todos conocemos de Google, que tienen un resultado de anuncios y orgánico, va a desaparecer, van a meter un chatbot allí dentro y tú vas a interactuar con el chatbot y vas a hablar con él. Y en vez de decir, por ejemplo, aquí te responde todo lo que sean respuestas sencillas, lo va a responder absolutamente todo, complejas, algunas. Si tienes un e-commerce o si tienes comparativa de productos, te va a decir el bot todos los productos, sus características, precio, te va a decir todo. O sea, ¿qué se está viendo? ¿Que quiere información compleja, avanzada? Te va a decir todo. Y luego en un lateral te dice, bueno, aquí hay una web que si quieres la ves y si no, pues no pasa nada porque te lo digo yo todo. Como hemos visto aquí también los enlaces, te lo ponen los enlaces a la web, mira, esta tienda tiene este producto, este tiene tal. Pero realmente te da toda la información ahí. O sea, tú ya con esto es muy poco probable que acabas entrando a una web. Al final del todo, si sigues haciendo el scroll, están los 10 resultados típicos y los anuncios y tal. Pero la pregunta es, ¿quién va a ir ahí abajo? Si te lo da todo esto ya. Mira, ¿qué dices tú de recetas de comida y no sé qué? Lo mismo. Aquí tienes las mejores recetas, estos son los ingredientes, aquí lo tienes todo y si quieres, pues le pinchas el enlace y la ves. Pero es que ya te lo he oído todo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues eso es lo que vemos, que es una revolución porque desaparece la SER como la conocemos y se queda en un chatbot en el que la revolución puede ser una mezcla entre, ya no es cómo posicionar en la SER de Google orgánico, sino cómo posicionar en el chatbot de Google o algo así. Que no se sabe muy bien, pero esos enlaces que aparecen ahí tienen que seguir algún criterio que a día de hoy no se sabe y que es lo que cuando Google saque todo esto, que se prevé que será para el año que viene, habrá que empezar a hacer experimentos y probar. Como decía, ¿qué hacer para ser el número uno cuando lleguen todas estas cosas? Todo esto, por supuesto, es de forma teórica, es lo que he estado investigando y he estado viendo, no se sabe nada porque es todo teoría y cuando empiece Google a sacar cosas, pues podemos ir haciendo pruebas y experimentando para ver quién se posiciona ahí y quién no. Porque otra cosa que sí se sabe es que los resultados que salen aquí en el chat no son los mismos que los orgánicos. Los resultados orgánicos son una cosa y los resultados del chatbot son otra. ¿Por qué? Tampoco se sabe. No ha dicho nada Google, evidentemente ni lo va a decir. Hay que, como aquí los blajateros, los de blajas feos, se van a pasar muy bien porque aquí hay para experimentar todo lo que tú quieras y más. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que sí se sabe más o menos es, y principal, bueno, ya he hecho spoiler, se ve, pero que es cómo sabe Google, la otra gran pregunta incógnita es cómo sabe Google y cualquier persona dentro de unos años qué ha hecho una IA y qué ha hecho un ser humano. No se va a saber. O sea, en unos años no puede distinguir qué ha hecho un humano y qué ha hecho una IA. ¿Qué le pasa a Google? Que él quiere dar información real, buena, concisa y que sepa que lo ha hecho un humano porque está poniendo su nombre. Si eso lo llevamos al mundo SEO, eso es EAT. O sea, Google quiere saber quién es la persona que está hablando de eso para fiarse de ella y decir, vale, yo sé que este tío se dedica a esto, todo el mundo habla de él, pues su contenido me gusta, pues lo voy a poner. Si alguien con marca blanca o que no exista genera contenido con un IA, aunque esté muy bien y lo sube, ¿quién va a elegir? ¿Un contenido sin marca y sin nombre o alguien que tiene nombre y ha pedido así una reputación? Pues probablemente coja el tío reputación porque es que no se puede fiar de todo lo que sale de la IA. Eso al final, pues EAT, pues todo lo que conlleva, enlaces, llamarlo de tú como tú quieras, pero es conseguir enlaces, citaciones, marca, reputación, etc. Esto nos lleva a, pues eso, tener una marca suficientemente conocida para Google. El máximo exponente de esto es tener tu propio panel de conocimiento en la SERP o aparecer en Wikipedia, tener una ficha en Wikipedia le da muchos puntos a Google de decir, vale, tú eres un tío fiable, me puedo fiar de ti. Adaptación, esto es otra cosa para gente que, ya te digo, blascateros o gente que esté muy espabilada o muy despierta o quiere hacer muchas cosas, empieza una nueva etapa de no SEO en orgánico, sino SEO en chatbot. Todo el mundo empezamos con las mismas condiciones, que son, no tenemos ni puta idea y hay que ver cómo funciona esto. Habrá gente que más espabila, haga muchas cosas y otros, pues irán adaptando poco a poco. La gente, pues que más haga cosas y más se mueva y consiga averiguar qué hay que hacer para aparecer ahí, pues empezar a aparecer. Y otros, pues irán viendo por detrás las cosas y se irán adaptando a su tiempo. Y para ir terminando, pues formación. Es que no queda otra, que esto va tan rápido que lo que estoy diciendo yo aquí ahora mismo a todo lo que doy decir, porque solo tengo 10 minutos. Estoy contando, a lo mejor dentro de dos meses no sirve para nada. Y esto es así, o sea, en la IA va todo tan rápido que hay que estar atentos si quieres estar en la lucha continua. Puedes coger el rol de, me espero a que otra gente lo vea y lo pruebe y cuando vea que funciona, pues ya lo sigo. Que está muy bien, pero irás al rebufo de la otra gente. No te queda otra que seguir informándote, no me da tiempo a comentar. Si luego queréis, al final podéis preguntarme cosas o puedo dar referencias de gente a quien seguir y donde pueda informaros. Y como decía el SEO y Exmarine, Bell Greens, pues no queda otra que adaptarse, sobrevivir y vencer. Porque esto va a ser una lucha de mes a mes, diaria, contra las inteligencias artificiales. Eso ha sido todo. Eso es lo que creo que se puede ir haciendo de momento con la información que tenemos para seguir luchando por el primer puesto de Google. y pues la famosa frase, mientras haya un buscador siempre habrá SEO. La gente dice, ¿pero eso se va a morir? No, va a cambiar a otra cosa. SEO va a seguir existiendo porque cuando tú buscas algo te sale un resultado. ¿Qué resultado? Ah, pues hay que ver por qué sale ese resultado y no otro. Y muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video